8, 18 minutos, inmediatamente nos vamos al primer Santiago de América con Jaime Tomás. Buenos días, Jaime, adelante. Buen día, señor Martínez Pozo, buen día a la audiencia y buen día al resto del equipo. El viernes de la semana pasada no hubo docencia en la mayoría de las escuelas del país. La Asociación Dominicana de Profesores ese día tenía una asamblea, una asamblea en un día laboral, en un día de docencia. Definitivamente que por más fórmulas que quieran buscar, la solución a la educación pública comenzará con la eliminación de la Asociación Dominicana de Profesores. No hay forma de conciliar con esa entidad. Y hay que recordar que hace años existía el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Eléctricas Estatales, el Citracode, y que hubo un ciudadano de nombre de Ramón Pérez Martínez, apodado por no muy buenos recuerdos, Macorix, destruyó ese sindicato. Y a partir de ahí las cosas cambiaron en el servicio y en el sistema de electricidad de la República. La ADP no puede seguir dominando la educación. Sus intereses están por encima de los intereses de los padres que llevan sus hijos a las escuelas. Que no hay que decir que son públicas, porque en el país los colegios son privados y las escuelas son públicas. Hay que eliminar la ADP como única solución al problema de la educación dominicana. La encuesta de RCC Media, de la encuestadora RD, Elige, que es muy completa en su versión conocida en el día de ayer, está en muchísimos aspectos interesantes. Pero uno me llama la atención. El ministro de Turismo aparece con una puntuación por encima de todos los demás funcionarios del gobierno. Solo el presidente está por encima de él. Y uno desde aquí se pregunta, ¿y qué es lo que ha hecho este funcionario para tener tanta suerte y estar posicionado de esa forma? En una de las preguntas que se hace en uno de los apartes, ¿cuál sería el candidato ideal para acompañar al presidente Luis Abinader en sus intentos de repostularse? Aparece él, en primer lugar, está por encima del actual vicepresidente de la República, una santiaguera de nombre Raquel Peña, que ha demostrado ser una funcionaria extraordinariamente eficaz, trabajadora, conciliadora. ¿Y qué ha hecho este ministro de Turismo para tener ese posicionamiento que debe ser en la capital? Porque en el resto del país no lo conocen. Santiago no lo conocemos. No sabemos cómo hablan y cómo es. Pero es increíble. Son de las personas que nacen con suerte. Digamos que es suerte todo esto. Es algo que yo no lo entiendo. Pero bueno, este es el país así y así va a seguir siendo. No va a cambiar. La Junta Central Electoral tranquilizó a los partidos con su resolución número 14 sobre las reservas de candidaturas de un 20% de reservas al cambiar algún texto y al subrayar otros conceptos y al establecer que los partidos tienen que reservar el 20% nada más de las candidaturas, pero que podrán podrán hacer alianzas. Y ya los partidos están tranquilos. Qué suerte, cuánta sapiencia de los miembros de la Junta Central Electoral porque han tranquilizado a los partidos y por ende se supone que han tranquilizado a la sociedad dominicana en su conjunto. Es lo mismo, pero hubo un cambio de una inversión de palabras, nada más. Pero bien, el Ministerio de Obras Públicas ahora no sabe qué hacer con el distribuidor que está frente a la fortaleza general, Fernando Valerio, a la entrada de Santiago. Según lo que se supo en este programa, el Ministerio de Obras Públicas, en una reunión en Palacio Nacional, dijo que ya Obras Públicas tenía la solución para ese distribuidor. Y se hicieron los cortes para un distribuidor, que no se sabe ahora qué va a pasar con todos esos cortes de tierra que se hicieron, y que lo que se va a hacer es un retorno. Un retorno no es nada parecido a un distribuidor. Pero bueno, vamos a dejar ese ministro que para mí es sumamente ineficaz. Y hay versiones de que lo van a cancelar, de que lo van a quitar y no lo terminan de quitar. Y hay muchísimos ejemplos de su incapacidad. Por ejemplo, el Puerte de Cangrejo, que une el municipio de Puerto Plata con el municipio de Sosúa, ya tiene más de un año inhabilitado. Y todavía no se ha podido hacer una licitación. Se puede hacer una declaratoria de emergencia específica para resolver eso, y no se ha hecho. Eso demuestra ineficiencia. Y ahora este funcionario le ha acogido con estar en las redes. Tiene todos los postos e imágenes de todo lo que está haciendo, inaugurando. Pero hay obras esenciales que todavía no se han concluido. En el caso de Santiago, los sanderos se preguntan, ¿y la solución al tema del derrumbe en la avenida Las Carreras? Que está casi cumpliendo un año. Supuestamente para dentro de dos meses estará listo casi al cumplir el año, porque será en agosto cuando se cumple un año de ese derrumbe. Y eso está haciéndose vía obras públicas. Mucha deficiencia en ese ministerio y muchas promesas para nada. Otro resultado de la encuesta de RCC Media de ayer es que las redes sociales son más creíbles que los medios tradicionales. Válgame Dios. Definitivamente que el país nuestro va por un camino chulo y no lo vamos a cambiar. O nos adaptamos a esto de las redes, o fracasamos y nos quedamos en el camino. Porque decir que la gente diga que cree más en lo que se publica en redes sociales que en los medios tradicionales. Está bien que hay mucha gente hablando disparate en los medios y escribiendo disparates también. Pero hay otra gente que tiene criterio a la hora de dar una información y que tiene que ser creíble con esa información. Pero en las redes uno no sabe a quién creerle. Pero las redes están copando todo. Comercialmente está muy bien. Cualquier carajo a la vera con decir disparates y malas palabras ya es un influencer con cientos de miles de seguidores. Pero bueno, ese es el mundo de hoy. Nos adaptamos o sencillamente fracasamos. Porque ese es el mundo de hoy. No hay forma de detenerlo. Todo esto se va a multiplicar. Y entonces uno lo ve desde una óptica ya porque no conocía nada de esto. Pero eso es lo que hay. Y eso es lo que se está consumiendo. Para mal o para bien. Más para mal que para bien. Pero eso le da voz a mucha gente que antes no la tenía. Que el privilegio de los medios era para unos pocos. Ahora se ha aperturado. Hay una democracia. Pero definitivamente, ¿qué democracia? Nada a la hueña. Pero esa es la realidad. Y para terminar, quiero señalar que este fin de semana se presentará en el Gran Teatro del Cibao, la española Pasión Vega, que es una súper artista, pero que nunca se ha pegado porque no ha grabado nada original. Ella siempre ha hecho canciones de otros. Y de hecho va a dedicarle su concierto a interpretar canciones de Juan Luis Guerra y de otros compositores dominicanos. Pero ¿qué es lo que quiero llamar la atención? Este espectáculo, junto con la otra mexicana, Yuri, que también se va a presentar en el Gran Teatro del Cibao, porque dos empresarios de Santiago decidieron comprar los espectáculos y presentarlos ellos. ¿Por qué? Bueno, porque a raíz de la cumbre centroamericana, el SICA, que se hizo en el país, el gobierno reparó el Gran Teatro y el presidente le pidió a esos empresarios que contribuyeran a darle vida al teatro y a presentar espectáculos para que los santiagueros lo disfrutaran. Pero resulta que la clase media de Santiago, la que es conocida, la que se conoce uno y otros, no quieren pagar para ir a ver un concierto al Gran Teatro del Cibao. Prefieren irse a la capital y pagar todo el dinero de un viaje a la capital. Quieren que les regalen las boletas. Así ha sido siempre y esa práctica no se ha terminado. Entonces habrá concierto el próximo viernes con Pasión Vega, pero con boletas o regaladas o sencillamente con un público que se da a mitad de su capacidad, la capacidad del teatro, porque la gente quiere que les regalen boletas. Ahora, cuando hay un concierto en la capital, allá se van presurosos, tienen que pagar el transporte, un hotel y pagan su taquilla, no importa el precio que tengan. Pero aquí quieren que se las regalen. Eso es lo que tenemos y no hay de otra. De mi parte, gracias. Don Jaime, varias observaciones y creo que José también le tiene una pregunta. Adelante. En relación con la figura de David Collado, eso ha sido consistente. Sí, es cierto. Eso ha sido realmente consistente. Desde un principio. Y bueno, ciertamente aunque funciones la ha tenido en Santo Domingo, son funciones de una proyección nacional. La alcaldía del Distrito Nacional no tiene contacto físico con todo el territorio, pero sí tiene contacto mediático con el territorio y contacto de redes. Entonces, eso ha sido consistente en todas las encuestas nacionales. Lo otro, lo que tiene que ver con las redes, el asunto es que también es relativo porque el contenido de los medios también está en las redes. Es decir, cuando estamos hablando de las redes, de lo que estamos hablando es de un cambio de hábito y de un cambio de formato de muchas personas en ese sentido. no que están de espaldas al contenido porque realmente el contenido que se consume, mucho de ese contenido sale de los medios. Yo sé que también hay mucho contenido libre, etcétera, pero yo creo que la gente tiene criterio a la hora de buscar la información. ¿Qué ha pasado con el caso de Basilio Guzmán, que va a cumplir un año el próximo mes? Así es. Así es. El abogado es el abogado que asesinaron en su casa mientras recogió el periódico. Así es, José La Luz. Nada hay nuevo. No nuevo, no. La Fiscalía de Santiago, que tiene que esperar que le ordenen desde Santo Domingo, no ha dicho nada en lo absoluto sobre las investigaciones que se han hecho. Pero no se sabe si detuvieron a alguna de las personas que la opinión pública consideraba que había que investigar porque habían tenido roces, situaciones con Basilio Guzmán. Nadie ha sido aparentemente interrogado. Nada se ha dicho. El fiscal provisional que tenemos en el área judicial, el Ministerio Público para Santiago, no ha dicho absolutamente nada, tampoco la policía. Pero si hablamos de competencia, es al Ministerio Público que le corresponde decir si la investigación ya se detuvieron, si no se ha continuado, porque casi ya a un año, como tú dices, no se sabe absolutamente nada. Y la familia, Jaime, la familia tampoco dice nada, no han hecho evaluaciones, no tienen... Mira que la esposa de Basilio es una abogada muy estudiosa, pero ellos solo han reclamado de las autoridades que aclaren ese hecho. Pero nada más, que yo sepa, ellos por su cuenta no han hecho ningún tipo de indagaciones. Basilio Guzmán fue un abogado muy polémico, muy complejo en su accionar, un abogado de mucho fuste, un hombre muy preparado, que solo se dedicaba a asuntos judiciales, a leer y a aumentar su acervo sobre materia jurídica. Y estuvo involucrado en varios hechos complejos, le hicieron ganar muchos enemigos. Pero pese a todo esto, no se sabe a quién, si es que ha investigado a alguien. No se sabe porque, repito, no se ha dado ningún tipo de información. Entonces, respondo a esa pregunta. Para responder lo planteado por el señor Martínez Pozo y doña Consuelo, ciertamente lo del ministro de Turismo no es nuevo, ha sido constante su gracia, su glamour, su preferencia. Ahora, yo lo que me pregunto es, no el hecho de que se conozca bien en la capital, eso yo lo sé, y la capital es el país, desgraciadamente, eso yo lo sé. Pero, ¿cómo es posible que en una encuesta aparezca este ciudadano por encima de una mujer tan eficiente que lo ha demostrado como la vicepresidenta de la República? Además, él estaba, no, porque acuérdense que lo que pasa con la vicepresidenta es que es una figura que se está consolidando. Es decir, cuando ella fue candidata a vicepresidencial, ella no era conocida. Y después, ella se ha ido acreditando. Incluso cuando usted la ve a ella en las encuestas, ella se ha ido acreditando, ella ha ido subiendo, pero ella no era conocida. Yo creo que ella la conocían en Santiago, usted me excusa. Ella la conocía en Santiago, pero no era figura conocida. Ahora nos hemos encontrado con la agradable sorpresa de conocer que la verdad que el presidente Abinader no había podido hacer mejor elección. Muy bien. Porque no es lo que es como candidata, ¿no? Es lo que es también en la ejecución, en la compañía, en un gobierno que realmente tiene bastante peso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Recuerden ustedes que el día que se anunció que ella iba a ser la candidata a la vicepresidencia junto con el señor Luis Abinader, yo estaba en el programa, correspondió que era un miembro y yo estaba en el programa y yo tuve que decirle a ustedes quién era Raquel Peña. En eso estoy de acuerdo. Pero tras tres años, demostrando capacidad, su accionar, debiera tener una mejor, mayor preferencia. Si es verdad que la gente que es encuestada tiene criterio y tiene conocimiento, porque yo entiendo que muchos de los encuestados responden cosas que no saben. Ahora, yo no tengo nada personal, quiero que se sepa, porque no lo conozco al ministro de Turismo, yo no lo conozco, no tengo nada personal. Estoy haciendo un análisis desde aquí afuera, desde el Cibao. Cada vez que se habla de que el ministro de Turismo ha logrado la llegada de cuántos millones de turistas, hay que decirle una cosa, los turistas los manejan los turoperadores internacionales y son esos turoperadores los que deciden a dónde van los turistas. No es ningún gobierno, no es ningún funcionario. Pero yo lo único que hago es alabar la buena suerte que tiene el ministro de Turismo. En el caso de Carolina, Carolina, ¿qué piensa usted? Carolina Mejía. Carolina Mejía, don Jaime. No, no, yo entiendo que ella es muy buena funcionaria. Excelente. Se ha empeñado muy bien como alcaldesa. Muy bien. Muy bien. Don Jaime, pero lo de David Collado, lo de David Collado, es realmente, no es solamente los turoperadores, los turoperadores no trajeran a los turistas para acá si no hubiese un ambiente propicio para que vengan a la República Dominicana y es lo que ha hecho. Hemos tenido muy buenos, muy buenos ministros de Turismo, así como hemos tenido muy malos ministros de Medio Ambiente, para ponerle un caso, hemos tenido en todos los gobiernos muy buenos ministros de Turismo y con Doña Raquel hay que sacarle su comida a Paz. Así es. Excelente. Excelente. Bueno, yo no quiero seguir intensificando el tema. Lo único que quiero para finalizar es que ustedes recuerden que el ministro del Turismo tiene un respaldo económico que lo ha posicionado muy bien y que lo ha introducido muy bien en los medios de comunicación capital. Hay otro que tiene un respaldo económico que les ha ido, muy mal, ese mismo respaldo económico. Y parece que también entre la gente, entre la gente, porque es la gente la que repone. No, 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 es una encuesta y la gente repone. ¡Buen día de mi parte! Adiós, Jaime, Dios lo bendiga. Gracias, Jaime, gracias. ¡Cambio y fuera!